Oye, 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 oye Como baby me múmpia, party Ay, oye, oye, oye Cause we don't stand up, party Ay, oye, oye, oye Como tú mueves esa cola La gente se le controla Como baby me múmpia, party Ay, oye, oye, oye Come on baby que estamos boceando Déjame ver tus cinturitas meñando Esa boquita me está matando Amanecemos juntos bailando Y la pista está que quema Tú tienes fuego, tú eres candela De todas las baby tú eres mi nena Y ese movimiento me acelera Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine Move your body, move your body Shake, shake, shake Come on baby, move your body Cause we're gonna start the party Como tú mueves en bola, la gente se descontrola Come on baby, move your body Come on baby, move your body